Las EPS que están arreglando con Petro están defraudando a billones de colombianos que emprendieron una defensa del sistema de salud del país. Alerta Vicky Avila a través de su cuenta x arroba vickyavila h. Cuando estas prestadoras acuerdan con el gobierno recibir 8% de comisión sobre 90 billones en primas, lo que están haciendo es salvar su negocio y salvar la tajana. No están pensando en los pacientes ni en los afiliados, están pensando en ellos y por eso terminan arrodillándose ante Petro, ayudándole a conciliar su plan de quedarse con todo, para muy probablemente quedarse en el poder. No sirvió de nada que la peligrosa reforma de la salud se hundiera en el Senado. No sirvió la marcha histórica el domingo. Simplemente Petro y los empresarios ricos de gran parte de las EPS llegaron a acuerdos. Las dos partes ganan y pierden la gente. Una traición. Empresarios que en privado despotrican de Petro y se persignan por las barbaridades de su gobierno y en público y frente a Petro se arrodillan y pactan. De lesnable. Esos empresarios también son responsables de todo lo que pase con la salud de millones de colombianos. No es solo Petro y hay que tenerlo claro. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Y siguen los fondos de pensiones en la misma.